A partir de la integridad, realizamos nuestra intención. Sol, semilla, estrella y humano son los pilares de esta onda encantada. El propósito, ser soles en esta tierra iluminando el camino de regreso a las estrellas. Para ello pondremos mucha atención en todo aquello que hacemos, cuidando los detalles, las formas, que han de ser bellas, elegantes, armoniosas, brillantes. Y todo ello para convertirnos en el nuevo ser humano, un nuevo guerrero de luz, la antorcha divina de amor infinito, sol y estrella, brillando de día como el sol y de noche como la estrella. Brillando en momentos de luz, resplandeciendo en momentos de oscuridad. Somos caminantes de las estrellas, seres de amor infinito, flores de luz en el universo. Hoy, con la guía de la semilla, florece como la más bella expresión de tu alma, la más bella expresión de tu corazón. Hoy, con el apoyo del mono, vive, disfruta, elévate y sé el faro luminoso que muestra el camino para que otros lleguen a este planeta de quinta dimensión. Es con tu vida y tu actitud donde los demás pueden ver que sí es posible. Sí es posible vivir en la alegría, el amor, la plenitud y la abundancia.